Y entonces les cuento, esta ponencia es la cuarta del primer año del Coloquio de la Comunidad de la Geografía Latinoamericana. En esta oportunidad tenemos a Keila Chacón de Panamá como ponente de la sesión y tenemos, contamos con la presencia de Gustavo Aguilera de Montevideo, Uruguay como ponente de la sesión. Entonces a continuación Keila les va a contar un poco más de los datos específicos de la ponencia de Gustavo, su semblanza y ya a continuación Gustavo va a dar su ponencia. Muy importante, para las preguntas, si ustedes tienen preguntas en cualquier momento de la ponencia de Gustavo, la pueden compartir al chat del grupo, como lo hemos estado haciendo antes de que comience la sesión. Entonces, tanto el equipo de la Comunidad Geografía Latinoamericana va a ir recopilando las preguntas y luego de que termine la ponencia de Gustavo, Keila va a moderar justamente la ronda de preguntas con las que ustedes nos hayan comunicado por el chat. Perfecto, quedó clarito. Si me levantan ahí la mano, me dan un like. Perfecto, excelente. Esa está como para foto de portada. Muy bien. Entonces los dejo a continuación con Keila Chacón de Panamá, que ella va a estar moderando la sesión. Keila, solo dame un momento. Entonces, Keila, ¿puedes hablar? Ahí estás. Hola, hola. Perfecto, te escuchamos. Carlos, y buenas tardes a todos. En este momento tenemos la ponencia modelada con Geocebra 2D y 3D, impresión de materiales 3D para edicto en el aula. Nuestro ponente en su caso es Gustavo Lilar, uruguayo de nacionalidad. Es profesor de enseñanza media, miembro del Instituto Geocebra de Uruguay desde sus inicios, colaborador como traductor de Geocebra de inglés español, además es un miembro activo y colaborador voluntario de la Sociedad de Educación Matemática de Uruguay. Ha sido conferencista y tallerista para docentes sobre el lito de Geocebra en el aula de matemática, siempre en la búsqueda de la manera de hacer un uso relevante de la tecnología en el aula de la matemática. Actualmente es profesor del Programa Nacional de Uruguay y del Vallegrato Internacional también, y del Cambridge. Con ustedes, Gustavo Lilar, nuestro ponente del diario de la Universidad. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, dar las gracias a Sergio, a Keila, a todos los que hacen posible que nosotros estemos acá, para conversar un poco con ustedes y para mostrarles lo que uno viene haciendo, lo que uno viene trabajando, que siempre es importante sentir el reconocimiento de los demás, sentir que a alguien le interesa lo que uno puede estar haciendo. Y bueno, en un momento esto puede ser medio un hobby que uno hace, porque si bien modifica mi manera de dar clase, y mejora mi manera de dar clase, no estoy presionado de hacerlo. Entonces es una cosa que luego con gusto y con disfrute, porque me genera un desafío pensar estas cosas, y también me genera, digamos, ganas de seguir trabajando de esta manera. Y ahora les voy a contar bien por qué, porque para mí es importante que hagamos un uso relevante de las herramientas informáticas, como GeoGebra, que es para mí, sin duda, la mejor que he encontrado, porque eso seguramente va a ayudar mucho a nuestros estudiantes a que mejoren sus ideas matemáticas, mejoren su forma de hacer matemática en ello, mejoren sus proyecciones hacia el futuro, sobre qué es la matemática y sobre cómo relacionarse con ella. Básicamente, hoy en esta ponencia lo que les quiero hablar es algunos ejes temáticos que tienen que ver con la modelización, por ejemplo, esto es el modelo de un edificio que hemos hecho con mis estudiantes, como esto acá para que sea mejor, que después se lo voy a mostrar, o otro tipo de modelos que hemos hecho, capaz que esté más pequeño no se nota, pero después lo muestro más en detalle. Y luego también hay otro eje temático de esta charla que sería la creación de recursos didácticos, porque se me han ocurrido algunas ideas, por ejemplo, las soluciones de un sistema de ecuaciones pueden ser no solo graficadas y vistas, sino que empresas, para que el alumno pueda, de ahí, interactuando con el objeto, yo he notado que genera nuevas ideas, genera nuevos puntos de vista, genera más facilidades para ellos, a la manera de, inclusive, de comprender o de determinar, de redondear los conceptos. Obviamente que no porque uno les traiga el objeto van a entenderlo de plano, pero sí es algo más que ayuda, como las representaciones en GGBL3D, o como el pensar algebraicamente las cosas, es otra de las líneas por las cuales pensar algo, en la cual puede generarme nuevas ideas y nuevas formas de pensar. Y lo último que les quería hablar era de cómo mezclé un poco todo esto que venía haciendo con las superficies algebraicas, que son unas cosas para mí muy divertidas, de tratar de trabajar y de hacer, tengo algunas por acá que he logrado imprimir, por ejemplo, esta o esta, y la idea sería poder mostrarles a ustedes cómo hacer esto también, que a mí me llevó muchos años pensar en cómo lograr, de una ecuación, porque las ecuaciones no las inventé yo, la ecuación que genera este corazón está inventada hace muchos años, ahora, el cómo hacerlo con GioGebra, yo estuve varios años pensando en cómo, lo que yo veía en otros programas de visualización 3D, no lo podía ver en GioGebra, y entonces mi idea era, bueno, estuve mucho tiempo pensando en cómo hacer esto en GioGebra, en marzo de este año lo logré, y fue como así un destello que decía, ah, capaz que hay que hacer por acá, después les cuento cómo es, seguramente, capaz que cualquiera de ustedes que hubiese pensado en esto mucho tiempo, lo hubiese logrado, o sea, no es que yo me, quiero decir, inventé la pólvora, pero sí me gustaría, y esa es también la tarea del docente, allanar el camino al otro, poder hacerle las cosas un poquito más fáciles, para que no tenga que volver a empezar, o sea, ya desde lo que uno hace, ir generando otras actividades y otras cosas, con eso ya sabido, o sea, esto ya lo dejamos, o sea, cuando voy a imprimir un archivo, no invento una impresora, esa sería la idea, ¿no? Entonces cuando voy a crear una superficie mejor que esta, no tengo que ver el modo de cómo crear esta, esta ya está, y ya esto se puede expandir a otras cosas, y eso es un poco también la tercera parte de lo que les quería hablar. Bien, les voy ahora a compartir mi escritorio, y comenzamos formalmente. Comparto la pantalla. Bueno, si quieren y buscan en el buscador de GeoGebra, o sea, esto, estas letras en el buscador de GeoGebra, este es el código del material, el código único del material en GeoGebra, y si ustedes lo buscan, pueden seguir toda esta presentación que yo voy a hacer, pueden verme a mí o pueden hacerlo al mismo tiempo, o pueden quedársela para después. También en este libro de GeoGebra, yo tengo muchos links y muchas maneras de llegar a otra información, que después les queda acá, y de ahí pueden diversificar lo que les guste más, o lo que quieran estudiar más en profundidad. Un poquito de historia. Bueno, mi nombre es Gustavo Aguilar, soy profesor de matemática, como dijo Keila, que estuvo muy linda, las embranzas que ella me ayudó un poco a escribirlo, y le agradezco por eso, tomé contacto cuando yo estaba estudiando el profesorado, por allá, por 2009, con lo que en su momento se dio a llamar el laboratorio de GeoGebra Uruguay, o sea, no había esta cosa de institutos, luego después sí nos transformamos en un instituto oficialmente, y primero empezamos juntándonos aquellos alumnos y profesores que teníamos interés en esto, yo era alumno en ese momento de profesorado, porque acá en Uruguay se estudia profesorado en un instituto especial para profesores, no se estudia, como en otros lados, en la universidad, y después se cambia un poco, sino que se estudia en un instituto donde lo único que el título que otorga es de profesor, de profesor de historia, de profesor de matemática, de profesor de psicología, de profesor de lo que sea, pero de profesor. Y bueno, entonces nuestra visión siempre fue un poco didáctica, o sea, nuestra idea siempre era qué formas didácticas nuevas aparecen con esto de GeoGebra, o aparecen en usar la tecnología en el aula, y eso es lo que nos parecía más importante. Obviamente que esto genera desafíos, ¿no? Porque cuando nosotros estudiamos, cuando yo iba al liceo, ni siquiera sabía de la existencia de programas que trabajaron con matemática. Capaz que en algún momento vi el derive, o vi el cabrí, pero no se hacía un uso didáctico de eso, simplemente capaz que se hacía para prolijar las figuras, o para calcular cosas, pero no como un uso didáctico, y esa es la vuelta de tuerca que me parece que le tenemos que dar a este uso de las herramientas informáticas. Bueno, ¿qué nuevo me aporta mi clase? Porque a mí me lleva más trabajo hacer toda esta presentación con GeoGebra, y todas estas cosas que voy a hacer hoy, me lleva mucho más trabajo que agarrar y ponerme en la clase a trabajar, seguro. Pero ese trabajo tiene que de alguna manera reflejarse en que a mis estudiantes les genere mayores aprendizajes, más apropiamiento de la herramienta de los saberes matemáticos, o de la forma de trabajar en matemática, y eso es lo importante. Entonces, tenemos oportunidades también, porque nosotros estamos como iniciando, ya no iniciando, pero estamos un poco en la puerta de esto del uso de GeoGebra en el aula, o del uso de las herramientas informáticas. Y nuestros estudiantes, digamos, yo no puedo comparar cómo a mí se me enseñó con herramientas informáticas, porque no se hizo, y a muchos de ustedes tampoco. Entonces, esto nos genera nuevas oportunidades, que lo haremos bien o lo haremos mal, pero genera oportunidades de crecimiento, oportunidades de crear cosas, que después a futuro veremos cómo funcionan, pero me parece que no hay que dejar de intentarlas, por más que a veces suenen difíciles, o suenen complejas, o no sabemos mucho qué hacer, o en la clase nos genere alguna dificultad, mismo con las herramientas tecnológicas. Yo les quiero mostrar esto, que para mí fue una de las primeras cosas que armamos en ese laboratorio, que después se transformó en un instituto, que a mí me hizo entender un poco cómo funciona esto de las herramientas informáticas en el aula. Yo estaba en ese momento cursando lo que se llama análisis docs, una materia que tenía que ver con cálculo, y teníamos sucesiones de funciones. Y había algunas que eran absolutamente convergentes, y otras que no eran absolutamente convergentes. Y bueno, el docente vino, hizo dibujos en el pizarrón, yo lo entiendo, perfecto, pero no lograba cerrar el concepto, si bien veíamos los teoremas, y entonces se nos ocurrió hacer esto, que es un simple comando de secuencia, que acá empieza la, cuando yo mueva, puedo mover esto, la sucesión de funciones, y bueno, esta, si ustedes notan, bueno, ah, esta es absolutamente convergente. ¿Por qué? Porque lo que hace es llegar al límite, digamos, de forma uniforme. Bueno, cuando esto quiera andar, puede ser que la compuese un poquito... Ahí está. ¿Ven cómo va llegando? Pero en cambio, si yo cambio esto, vamos a abrir esto para atrás, van a ver que voy a obtener otra que no es absolutamente convergente, y más allá de los dibujos que yo podía haber visto, o de las cosas que el docente podía haberme mostrado, noté que el haberlo visto con Qgebra, visualizado de esta manera, me ayudó a comprender el concepto, sin dudas, y bueno, eso fue un poco después lo que fue siempre mi objetivo cuando yo trabajaba para mis clases. Tratar de hacer que los alumnos comprendieran los conceptos de toda la manera posible, y bueno, usando las herramientas informáticas, era otra de las maneras. Bueno, obviamente, como siempre pasa, esta computadora es un poco lenta, y espero no tengamos problemas después, pero esto se los dejo ahí, y ustedes lo van a poder ver tranquilamente. Bueno, la historia sigue por aquí, ahí apareció. La historia sigue por aquí. Bueno, uno de los ejes temáticos de hoy es el modelar cosas de nuestra vida real, ¿sí? Esto a mi entender nos genera primero una gran puerta a proyectos interdisciplinarios. ¿Por qué? Porque yo acá no solo estoy integrando las herramientas de matemática, sino que estoy integrando herramientas que pueden tener que ver con otras asignaturas. como ahora está todo esto de la educación por proyectos, o la educación STEM, esto todavía no está formado de esa manera, pero se podría fácilmente verle esa mirada con otros docentes para que sea algo no solo de matemática, sino que se relacione con otras materias como vamos a ver ahora. También vi que el trabajar con algo más concreto, con bueno, vamos a modelar este edificio y lograr llegar a ese modelo, lograr llegar a esto, era motivante para mis estudiantes porque veían que no solo resolvíamos ecuaciones, sino que aquella ecuación que determinaba un coeficiente no era que A fuera igual a 4 no significaba nada, significaba que A igual a 4 suponía que ese modelo ahora compartía propiedades con la cosa que yo quería modelar, o sea, modelaba de alguna manera aquel objeto que yo quería y esto es una visualización concreta de un resultado y eso me parece que aporta un montón a nuestra clase. Además de que vemos la matemática en un contexto más real, si bien no es totalmente real, es un poco muchísimo más real que simplemente estar trabajando en la clase con ecuaciones. Y para mí despierta modelos matemáticos genuinos, porque, por ejemplo, esto del ciclo de modelización no es algo mío, lo tomo de autores que vi por ahí, ¿verdad? Pero la idea sería, pienso en un problema, pienso en un posible modelo, lo desarrollo, es decir, acá viene la parte de matemática fuerte, donde hago ecuaciones, donde veo qué modelo sirve, qué modelo no, lo estudio, lo analizo, y luego lo voy a evaluar, ¿por qué? ¿Cómo lo evalúo? Bueno, lo grafico, ¿quedó como quería o no quedó como quería? Si es algo de datos, estimo para el futuro, después comparo con la realidad, ¿funciona o no funciona? Si funciona perfecto, lo sigo, y sigo trabajando con él, y si no funciona, voy buscando otro modelo, y empiezo de nuevo, pienso en un modelo, y sigo, es como un ciclo, que el modelo funciona bien, hasta que me encuentro con alguna cosa que no me funciona. Y por ahí es que va la charla de hoy, primero, modelar objetos, todos estos links, y toda esta información, va a estar accesible para ustedes al final, y también ahora, si buscaban el código que les pasé al principio. Por ahí, modelar objetos de nuestro mundo, y con modelar objetos, la historia fue que primero empezamos modelando cosas de dos dimensiones, y un día dimos el salto a las tres dimensiones, y luego desaltamos a las tres dimensiones, y un día prometí a mis alumnos que iba a imprimir uno de los modelos en una impresora 3D, que luego tuve bastantes dificultades para poder hacerlo realmente, GeoGebra, unas cosas que ya les voy a contar, que también logré solucionar, que me gustaría hablarlo para allanar el camino a quien va a seguir adelante, y luego, después de que tenía esas impresiones 3D, se me ocurrió ver qué nuevas formas didácticas, qué nuevos recursos didácticos podía yo diseñar para mis cursos, y eso también les quiero hablar, y por último, uní todo esto con algo que yo había trabajado hace muchos años, que son las superficies GeoGebra, y que es una cosa que para mí tiene aplicaciones en la clase, seguro, pero también a mí me divierte mucho, y me genera un desafío lindo trabajar con eso, y también quería hablarles un poco de eso. Toda esta información va a estar disponible para ustedes. Bueno, si empezamos a pensar en modelados, yo lo primero que les presento a mis estudiantes es algo como lo que viene acá. Es decir, en esta aplicación vamos a ver el puente, vamos a ver el aeropuerto de Carrasco, es un aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de Montevideo, Uruguay, y si ustedes lo miran en el aeropuerto se ve así, y en vez de trabajar en un tercer año, capaz, calculando la altura máxima de una pelota que no sé qué, o calculando de una función simplemente el vértice, de una función totalmente dada descontextualizada, ¿por qué no trabajar con una foto del aeropuerto y tratar de buscar un modelo para el aeropuerto, o tratar de buscar si estoy trabajando en un curso de quinto, de sexto año de educación secundaria, ya cuando saben integrales, por ejemplo, ¿por qué no encontrar el área del vidrio que está ahí usado en este aeropuerto? Eso me genera ideas, me genera muchas cosas para trabajar en el aula, y son de las que les quiero hablar, por ejemplo, no sé si todos saben, pero GeoGebra tiene sus propias herramientas para trabajo con datos o para trabajo con modelos. Es una cosa que no todo el mundo conoce que me gustaría por ahí comentarla rapidito. Por ejemplo, veo esto y quiero modelarlo y supónganse que no quiero trabajar en este curso con mucho álgebra, entonces simplemente lo que puedo hacer es ir poniendo varios puntos sobre la figura que yo quiero modelar, voy poniendo varios puntos por aquí, varios puntos por allá, sobre la figura que yo quiero modelar, y luego puedo hacer un análisis de estos datos con las herramientas de GeoGebra y GeoGebra me va a proporcionar un modelo, fíjense que si yo me muevo para acá, voy a poder obtener un modelo de lo que estoy haciendo. ¿Vieron la hoja de cálculo que se abre yendo a el botón del menú y abriendo en vistas la hoja de cálculo? Fíjense que acá tengo abierta la vista algebraica, la hoja de cálculo y la vista gráfica, y en esa hoja de cálculo voy a ir poniendo las coordenadas de los puntos que están sobre esa figura que yo quiero modelar, es decir, el D, el C y el E. Fíjense que el C ya está hecho a modo de ejemplo, pero acá puedo poner, por ejemplo, la coordenada X del punto del punto F, por ejemplo, y van a ver que ahí genero medición de la coordenada del punto F. Ahí, 9,55 que es la coordenada del punto F que está por acá, si nombramos acá es 9,586, bueno, eso me genero acá. Y acá voy a poner la Y, así que aprieto Y del punto F, así correlaciono cada punto con unas celdas de la hoja de cálculo. Y acá puedo poner el punto D, la X del punto D, y al lado la Y del punto D, y así voy generando, imagínense que completo esto con muchos puntos, cuanto más puntos me va a ir mejor, obviamente, ¿no? Y luego, seleccionando las columnas, A y B, porque son las que estoy usando para la X y la Y, voy a la herramienta de análisis de datos, y voy a la herramienta de regresión de dos variables, y esto me va a permitir encontrar un modelo, no uno, sino muchos, y me quedaré con el mejor, se me abre acá la pestaña de análisis de datos, y ahí voy a poder tranquilamente ver el mejor modelo posible para estos datos que yo tengo. Acá no elige ninguno, pero si yo, por ejemplo, elijo un modelo de polinómico, capaz que una parábola funcione ahí, entonces voy a un modelo polinómico de orden 2, por ejemplo, y ahí tengo esto de acá, si yo copio esto en la barra de entrada, copio en la barra de entrada, me va a modelar mi techo de este aeropuerto, fíjense que lo hice más acá abajo, acá está todo explicado, que, todo explicado, porque esto se los doy a mis alumnos, o sea que acá está todo explicado cómo hacerlo, para que después lo puedan ver, o pueden recorrer el video para atrás cuando esté publicado, y lo pueden tener. Y acá vean que este es cómo me va quedando, si yo introduzco el modelo, me quedo ahí modelando mi techo. Y eso ya puede ser, una vez que tengo el modelo, en un año donde no saben mucho cálculo todavía, encontrar las raíces, entonces, encontrar la distancia, cuánto mide de lado a lado ese aeropuerto. Obviamente que no va a ser la medida real, porque estoy trabajando a escala, esta foto no es a escala real, bueno, entonces después tengo que convertirlo con el factor de escala, y bueno, ahí estoy usando capaz que una semejanza, entonces estoy usando varios conceptos matemáticos para lo que quiero generar. Si no quiero hacerlo de esta manera, si no quiero usar los datos de GeoGebra, porque me parece que mis alumnos están prontos para una forma más algebraica, y bueno, puedo también trabajarlo con transformaciones de funciones, con buscar el vértice como H y K, y bueno, estimo a ojo mi vértice y busco otro punto por donde yo quiero que pase esa parábola, y luego sustituyendo las coordenadas del vértice y generando una pequeña ecuación, llego también a un modelo de forma algebraica, entonces en vez de trabajar con las herramientas de análisis de datos de GeoGebra, trabajo de una manera más algebraica para estudiantes más avanzados, o en otro curso distinto donde el objetivo sea trabajar con funciones, y bueno, tengo acá el mismo modelo pero hecho de forma más algebraica usando solo el vértice que sería por acá y el punto. También tengo un montón de cosas acá para discutir, que no solo son de matemática, porque por ejemplo, el modelo sirve o el modelo no sirve, si no pongo el vértice bien lo tengo que hacer de vuelta, bueno, entonces los modelos no sirven siempre, los modelos son manipulables, estos modelos, tengo un montón de cosas para hablar que van a enriquecer la charla con mis alumnos. Luego, por ejemplo, también podría, una vez que tengo el modelo, usar, si quiero otro, por ejemplo, yo modelo este y los alumnos modelan el de acá abajo y con esto puedo usar los comandos integral, por ejemplo, y calcular el integral de esta función para tener el área. Y bueno, ahí estoy trabajando con integrales, le estoy agregando el trabajo de funciones con integrales, y ese integral que estoy calculando no es una cosa abstracta que simplemente el integral entre 4 y 5 de tal función me da 62 o no. Esto refiere a que el techo, a que hice el integral de la función que modelaba el techo, entonces lo que tengo puede ser la cantidad de vidrio, tampoco va a ser en magnitud real, pero la puedo después volver a transformar, y genero otras formas de apropiarme de los conceptos más tangibles con la realidad. Y bueno, y tengo, para usar toda esa matemática que quiera, tengo funciones, tengo integrales, tengo raíces, tengo además una interpretación real de qué son todas esas cosas, y me parece que eso también es genuino y también es importante para la clase. Estos proyectos yo los pienso de manera en que, una vez que, no solo hacemos la matemática, sino que, parte del curso que yo doy, del Bachillerato Internacional, tiene esto de los proyectos como una parte importante del curso, que inclusive es parte de su nota, entonces generamos todo un archivo de Word, donde un archivo de texto, donde ellos no solamente ponen las cuentas y la matemática, que además tienen que escribirla con el editor de ecuaciones, que eso ya me abre la puerta a trabajar con el editor de ecuaciones, y que también es una herramienta que a futuro yo le va a servir, además tiene un montón de introducción, bueno, de por qué queremos hacer esto, siempre buscamos un objetivo que a veces sale de la nada, o a veces tiene que ver con cosas que realmente nos importan y queríamos probarlo, por ejemplo, este, si ustedes se fijan, tiene mucho para hablar, esta es la cotización del dólar en Uruguay, esto sería los meses del año 2015 a 2016, y esto sería la cotización del dólar en octubre de 2015, noviembre de 2015, y así, tengo varios datos, y lo que quiero modelar es otro tipo de modelización, lo que voy a modelar acá, en vez de modelar una figura de la realidad es, una base de datos, bien, lo que voy a hacer es seleccionar esas dos columnas, y le voy a poner primero, para visualizarlo, voy a ir acá, con el botón secundario, y voy a crear lista de puntos, cuando creo la lista de puntos, aparece en mi ventana gráfica, las cotizaciones como puntos, es decir, el punto 1, 29,45, 1, 29,45 está ahí, y así vienen todos los puntos, si miro esto rápidamente, me digo, bueno, acá hay una función trigonométrica, acá el tipo de cambio fue variando, de forma que primero estuvo a la alza, después estuvo a la baja, y después fue fluctuando, y bueno, esto capaz, que en vez de solucionar ecuaciones trigonométricas, por la gracia de solucionar ecuaciones trigonométricas, o estudiar el periodo de una función solamente por el periodo, puedo estudiarlo porque es la variación del dólar, y puedo capaz que lograr estimar para el mes que viene cuánto va a estar el dólar, y ver si me conviene vender o comprar, y eso me parece que los estudiantes estén hablando de esto, me parece ya importante, y luego poder hacerlo y materializarlo, aún más. Seguro que puedo también ir otra vez a las herramientas de análisis de datos, y otra vez analizarlos con las herramientas de algebra de análisis de datos, pero capaz que en este curso me interesa hacerlo de una manera más algebraica, es decir, yo qué sé, bueno, busco un máximo y un mínimo para calcular la amplitud, calculo el periodo, calculo después otras partes del modelo que me ayudan a predecir el tipo de cambio. Fíjense que acá esto se los di como un cuestionario, primero, predecir, o sea, a ojo, comentar con su modelo, este es el modelo que usamos, A por el seno de B y más C, una función trigonométrica normal, y ver qué limitaciones tiene esto, bueno, yo no puedo predecir el tipo de cambio de acá a seis meses, de acá a tres meses, pero si en el corto plazo puedo tratar de predecir si encuentro un buen modelo, y bueno, eso es importante también, hablar de todas estas cosas. También a esto puedo calcularle la velocidad de ese crecimiento, es decir, puedo usar derivadas acá, y en un cierto momento calcular a qué velocidad viene creciendo o decreciendo ese tipo de cambio, lo cual también es importante ver una visualización real y completa de lo que es la derivada o de lo que son esos conceptos que muchas veces parecen abstractos, pero que si los lleva algo tangible es un poquito más real y palpable para ellos y los ayuda. Y vieron que estoy hablando de derivadas, de integrales, no estoy hablando de que no hacemos matemáticas, sino de que justamente hacemos un montón de matemáticas y cosas interesantes. Luego, por ejemplo, esta es la Opera House de Sydney y acá también, miren qué bien que quedó, la verdad que a mí me sorprendió que una parábola haya quedado tan bien acá, y ahí me empezó a preguntarme cuando yo, bueno, ¿el arquitecto habrá decidido de esta forma por una parábola? ¿Tendrá algún que ver, alguna situación particular por la cual se eligió esto o simplemente fue así? Bueno, difícilmente sea casual. Si bien sabemos que un polinomio de grado alto va a modelar siempre algo, ¿no? ¿Recuerdan el polinomio de Taylor? Bueno, que un polinomio de segundo grado modele tan bien esto es una cosa a pensar, bueno, seguramente acá el arquitecto quiso trabajar de esta manera. Entonces empiezo a generar relaciones entre la matemática y el arte, entre la matemática y la arquitectura, eso me abre la puerta de trabajar en proyectos multidisciplinarios, porque puedo después pedirle en la clase de dibujo o en la clase de arte, si van a trabajar con algo parecido, verlo de la misma manera y hablar con el docente y poder, por ejemplo, introducirme en esto. Además, si mi proyecto lo puedo trabajar con el profesor de idiomas, porque, bueno, acá habla nuestro idioma y puedo generar ese tipo de relaciones o con el profesor de historia, de por qué se creó, de cuándo se creó, de qué tuvo que ver esto en la historia de Australia. Acá podría también encontrar las raíces, calcular la integral, estamos vinculizando los conceptos en algo tangible y en algo real. También, pienso en el modelo logístico, que es otra de las funciones que abarcamos en todos los cursos de matemática, que muchas veces quedan algo, las ecuaciones exponenciales quedan en algo simplemente de, bueno, hay que resolver esta cuestión y punto, y acá, si ustedes grafican esto, van a ver que, creando una lista de puntos, se nota que esto es un modelo logístico, piensen en los usuarios de, perdón, piensen en los usuarios de Facebook o piensen en los usuarios de cualquier red social, que primero había muy poquito, después todo el mundo se entera y genera un gran crecimiento, y después, lo ven acá, y después, a la gente, o sea, ya hay muy pocos usuarios que no tienen, y ya hay, ya pocos, pocos usuarios que quedan fuera, entonces, cada vez el crecimiento es más pequeño. Bien. Entonces, ese es otro tipo de cosas de lo que puedo pensar. Puedo también trabajar de muchas maneras, puedo trabajar utilizando los modelos de GeoGebra, que GeoGebra me proporciona, o creando una lista de puntos y mirando algunas características de estos datos, puedo estimarlos a mano, digamos, de manera más algebraica, lo cual me lleva a trabajar con este, veo que el modelo logístico acá queda perfecto, me lo, y me lleva a trabajar con, de una manera más algebraica, más, este, más matemáticamente formal, si se quiere, y no solamente el uso de la herramienta tecnológica en sí misma, que sí es importante, sino también, le agrego, la visión también de álgebra, y la visión de texto puede ser calculado a mano, y que también me da un resultado similar, aunque no igual, porque realmente GeoGebra toma mucho más en cuenta que los tres puntos, o, bueno, los tres puntos y el límite es el que uno tomaría para, para, generar este modelo, pero bueno, también tengo eso, bueno, qué pasa, por qué GeoGebra lo hace mejor, y ahí tengo un montón de cosas para discutir, que son discusiones matemáticas reales con mis alumnos. También puedo ver por qué un modelo exponencial no funciona, porque primero pensaríamos que esto puede, creció de manera exponencial, pero después, hay muy pocos usuarios que ya no tienen Facebook, o que ya no tienen esta red social, o que ya no cuentan con esa propiedad, y después van quedando poquito crecimiento. Y bueno, eso también son cosas para hablar con ellos. Luego, ahora quisiera, rápidamente, darles algunos tips a ustedes para generar este tipo de cosas, algunos consejos. Vieron que en el primero de todos que mostré en el aeropuerto teníamos una imagen colocada en GeoGebra, es una herramienta, es una pregunta que varios me han hecho, bueno, ¿cómo inserto imágenes? Y tengo unos consejos. Para insertar una imagen, simplemente voy acá y a deslizador, donde está el deslizador, inserto la imagen que yo quiera, no tengo una imagen preparada, pero vamos a intentar encontrar algo. Simplemente, con cualquier imagen que yo me quiera proponer ahí, lo único que tengo que hacer es lo único que necesito es ponerla como fondo, y eso me va a permitir que la imagen me quede como la que está acá adelante, que no se me mueve, cuando yo muevo la vista gráfica no se mueve esa imagen. Se los muestro acá. Fíjense que en esta, ven que los ejes le pasan por encima a la imagen, les voy a mostrar ahora cómo está hecho eso para que, porque siempre genera problemas que si estoy calculando todo y llego a mi modelo y después la imagen se me movió, ya el modelo no me sirve. Entonces, ustedes ven, en la vista algebraica tienen, en la configuración, tienen la posibilidad de poner como imagen de fondo la imagen que ustedes eligieron y eso les permite que ya la imagen no se mueva. Y después es simplemente ponerse a ver con cualquier imagen de internet funciona. Es decir, simplemente con bajar una imagen cualquiera, en este caso estábamos trabajando en el Puente Vecchio, así que puedo mirar una imagen en Google del Puente Vecchio, siempre hay un tema de copyright que hay que chequear con mis alumnos, pero básicamente para este ejemplo va a servir y lo que simplemente lo que hago es bajar una imagen que ahora les voy a mostrar y simplemente la voy a colocar en GeoGebra para que vean cómo se hace esto y cómo puedo trabajar con mis alumnos. O sea, guardo la imagen en cualquier lado y ya la voy a poder guardar en en GeoGebra y la voy a poder ver cómo funciona esto para que tengan la idea enseguida. Sí, ya viene. Vieron que esta computadora es un poquito lenta, pero ya va, ya llega. La idea es esa, tratar de hacer un uso razonable y un uso importante de la matemática. muchas de las cosas que estoy hablando obviamente que son para ustedes sencillas y conocidas, pero también para mis alumnos siempre generan esas dudas. Bueno, voy a imagen, acá está, bajé la imagen, voy a imagen, voy a seleccionar el archivo y acá esta es la del puente que bajé recién, luego le doy OK y vean que puedo moverla libremente por ahora, puedo moverla, acá hay cosas que discutir, por ejemplo, si yo la pongo entre medio de los ejes, la imagen, que la puedo agrandar tirando, simplemente arrastrando el punto A, si yo la pongo entre medio de los ejes, bueno, voy a tener el problema de que sí voy a poder poder calcular los integrales y tal cosa, pero luego algunos van a quedar restados o por encima o por debajo y tengo que ver bien también cómo trabajo con eso, ¿no? Entonces, a veces buscar una buena ubicación para la imagen es importante. También podría agregar a este trabajo varias curvas y trabajar después con integrales entre curvas, podría generar por acá o por acá para generar, bueno, qué tanto espacio hay acá, si cabe una bandera de tantos metros o quiero poner algo que cubra el puente porque lo quiero limpiar, no sé, alguna cosa, o quiero pintarlo con una pintura cara y quiero saber cuántos metros cuadrados tengo acá para pintar o acá arriba o quiero sacar estas pedazos de acá y poner una bandera, bueno, ahí puedo tener hasta integrales entre curvas que siempre es importante. Lo que les contaba, buscar una buena ubicación para las imágenes es muy importante, por ejemplo, si la quiero poner acá y una vez que decido que ahí está bien, lo que voy a hacer es ir con el botón derecho del mouse al botón secundario del mouse voy a ir a las propiedades de este objeto esto por alguna razón no está funcionando pero ya va a funcionar y lo que voy a hacer es ubicarla como imagen de fondo y eso me va a permitir que los ejes pasen por encima y que ya al mover la vista gráfica vieron que ahora se me mueve todo se me pudiera llegar a mover por ejemplo si muevo el punto A y esas cosas pero si yo voy a imagen de fondo y la puedo poner como imagen de fondo no estaría ya moviéndose. Bueno, eso es lo que quería mostrar. Sí, Gustavo, quizá no está funcionando el clic derecho porque justamente como lo estás trabajando dentro de una actividad geogiebra quizá está deshabilitada la opción. Seguramente, capaz que sí, capaz que sí. Pero créanme que yendo a gracias Sergio por el... Pero quizá si abres una ventana de geogiebra por ejemplo. Es que yo uso siempre la versión online porque siempre está actualizada y siempre está soy un defensor a ser remodesto así que siempre pero está, créanme que yendo a configuración aparece ahí la opción de poner como imagen de fondo y eso les genera eso les permite que las cosas no se... no se mueva de nuevo. Así que perfecto. Además esta computadora no es la mía así que estoy un poco como raro en eso pero bien. Bueno, sigamos adelante, sigamos adelante. Podría generar cualquier también modelización con las ventas de una empresa y eso simplemente en esta si ustedes se fijan trabajamos con la función exponencial esto pueden ser unas ventas ficticias que yo armo o pueden ser ventas reales de una empresa pueden ser los usuarios de Netflix por ejemplo han crecido ahora en forma exponencial ya los hemos estudiado y funciona perfectamente y es algo con lo que ellos están interesados y bueno si yo genero la lista de puntos van a ver cómo esto es una función exponencial y puedo resolver ecuaciones exponenciales si seguramente en esa no estaba habilitada y en esta sí puedo generar ecuaciones exponenciales que me que me deje trabajar con lo que quiero bien otro ejemplo otro ejemplo vamos a ir a ejemplos que han hecho mis estudiantes para que vean bien cómo esto termina recuerden que lo que yo les explicaba esto no solamente es calculo el integral o calculo el modelo y queda en eso sino que también esto lleva una justificación de por qué hacemos ese trabajo intentos que me funcionaron intentos que no me funcionaron cosas que salieron bien y mal todo eso lo vamos conversando con los diferentes grupos pequeños grupitos y vamos también trabajando en clase bueno algunos y después obviamente que sacamos conclusiones de bueno qué tan grande era qué si parecía qué si no parecía lo cambiamos a escala real y ese tipo de cosas bueno algunos por ejemplo este es un monumento muy conocido acá en Uruguay que es un monumento a un presidente que supuestamente son los brazos del presidente que todo el mundo dice que hay una parábola bueno bastante bien quedó esa parábola ahí acá tuvimos que tener un problemita ahí con él que el modelo no quedaba bien hicimos un rectangulito pero bastante bien funcionó como ven acá estamos haciendo integrales entre curvas con este modelando y calculando el área que había ahí luego esto fue una cosa bastante interesante que pasó con los cumpleaños esto lo modelamos con GeoGebra porque bueno lo modelamos con un polinomio de grado 5 es como la frecuencia relativa de los cumpleaños que había en la institución de un trabajo y nos dio bastante como una función de distribución y pudimos también trabajar con probabilidades bueno funciones y probabilidades estamos relacionando acá bastante interesante también fue esto el integral de Ocasti 1 bueno recuerda que es un modelo debería haber dado 1 para que funcione perfecto pero bastante bien nos funcionó para hacer estimaciones con esta función de probabilidades luego trabajamos acá también con algunas iglesias vieron que siempre las iglesias tienen cosas arquitectónicas bastante interesantes esto era el arco de madera costó bastante los alumnos pensaban que iba a ser una parábola pero nos costó bastante tuvimos que hacer una función definida por tramos con el comando sí fuimos o con el comando función fuimos definiendo nuestra función de pequeños tramitos fue un poco más complejo de lo que pensamos luego acá el arco de Wembley arco de Wembley que había una simple parábola ahí que más o menos quedó también otro consejo para las imágenes son que hay que buscar la vista del objeto que mejor quede como vista de frente o vista frontal porque eso puede llevarnos a errores o a concepciones erróneas cuando lo tratamos de modelar por otro lado también hemos trabajado con datos estadísticos de la pobreza en el Uruguay fíjense acá que quedó muy lindo este modelo exponencial que arrancamos con 2002 en 2002 hubo una crisis muy grande acá en Uruguay como en toda Latinoamérica y bueno nosotros usamos esos insumos de estas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay para generar estos modelos de pobreza y hablamos de por qué la pobreza nunca podría ser cero porque cuando poníamos la asíntota horizontal en cero el modelo no quedaba tan bien entonces bueno tuvimos que estimar nosotros y leyendo un poco de cómo la pobreza nunca podía ser cero y por qué la pobreza nunca podía ser cero aunque utópicamente uno quisiera pero bueno la realidad del sistema en el que vivimos no lo deja pasar y bueno pero miren qué bien cómo fue en forma exponencial decreciendo la pobreza en Uruguay un dato bastante interesante acá este es un puente visto de encima que vimos con algunas parábolas definidas a tramos y fueron creando bastante bien luego por acá tenemos el puente de la Barra este es un puente que está en un lugar turístico de Uruguay que se llama Punta del Este y este es un puente muy conocido que tiene como una ondulación que cuando uno ve en auto parece mucho más ondulado de lo que realmente es y uno lo mira así de costado esta costó un poco buscar una foto que fuera exactamente como queríamos pero bueno acá dos funciones trigonométricas del seno entraron perfectamente para calcular y acá lo que terminamos calculando fue cuánto material más se usó si hubiese sido de hecho que si hubiese sido así ondulado no era mucho al final pero funcionó estuvo bueno estos estuvieron bastante motivados este grupito y acá lo que hicimos fue medir la costa esta también es Punta del Este y acá medimos con una función logarítmica y acá una función esta creo que es la logarítmica y acá un pedacito de una parábola logramos medir con la formulita para medir a lo largo de una curva logramos medir el camino que se recorría cuando uno caminaba toda la costa del Punta del Este obviamente que algunos integrales son muy difíciles para nuestros alumnos y los calculamos que es el algebra y no le veo ningún problema a eso porque el álgebra porque prefiero que sepan bien el concepto de lo que estamos haciendo y el álgebra de los integrales la vemos después que realmente eso no puede ser un problema para terminar el proyecto acá también es otro edificio que si ustedes ven tiene una forma ondulada y la modelamos con funciones de seno y después acá tratamos de calcular el área que había acá arriba porque supuestamente lo íbamos a impermeabilizar bueno como yo les digo es un contexto un poco más real pero es real de la vida de las matemáticas no es totalmente algo real fíjense que acá otro de los consejos que yo les contaba hoy esta imagen quedó puesta por alguna razón estos alumnos la pusieron así yo no me di cuenta en un primer momento la pusieron entre medio del eje X y bueno si se podía hacer el integral de una menos la otra y funcionaba igual pero la fuimos viendo a pedacitos para que se mostrara más claramente lo que queríamos hacer y claro costó mucho más que si lo hubiéramos puesto en este sector de la pantalla y hubiéramos hecho simplemente los cálculos hubiera sido un poco más sencillo de ver y un poco menos cálculos pero bueno esto también tuvo su que ver y lo hablamos y funcionó perfectamente por ahí otro bueno acá es donde empieza un poco lo de la nueva parte que yo les quería contar que es lo de que también esto lo podemos hacer para objetos en tres dimensiones esto es un edificio que en Londres que se llama la calle Treina no sé Mary Axe y la idea fue que modelando este edificio por alguna razón lo acostamos y lo modelamos con un par de parábolas ellos pensaron que iba a haber una parábola porque piensan que en todo va a haber parábola pero bueno acá no había una parábola sino que con dos parábolas lo logramos lo logramos modelar y aquí es donde entra eso de que bueno ahora se me ocurrió la idea loca idea de ya que lo tenía así y estábamos viendo sólidos de revolución de rotarlo en el eje de las X que esta es la rotación del eje de las X y bueno una vez que calculamos el volumen de revolución que teníamos el modelo y usamos para calcular el volumen de revolución y lo vimos que quedaba muy lindo dije bueno yo se los voy a traer impresos muchachos esto yo sabía que había una impresora cerca y bueno yo acá voy a conseguir una impresora y los voy a imprimir y bueno llegar a imprimir el modelo fue algo un poco complicado más de lo que yo pensaba también les quiero hablar de eso para allanar un poco el camino a los que están buscando esto porque me costó varios meses investigar y buscar cómo se hacía y quisiera pasarles los consejos acá quedó impreso miren que lindo que quedó esta es la impresión luego este es otro un centro en Berna en Suiza que tiene una 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 bastante una forma bastante particular ¿no? que pudimos modelar con funciones del seno después también logramos hacer un modelo 3D de eso y lo logramos imprimir este se nos rompió un poquito acá pero bueno porque los estudiantes lo llevaron a la casa y todo imagínense que estaban muy contentos cuando logramos materializar esto que habían hecho ellos la verdad que fue muy motivante para ellos y quedaron bastante impresionados con que se pueda imprimir y luego fuimos a cosas más de Uruguay también esta es una iglesia hecha por un arquitecto muy famoso que se llama Eladio Dieste esto lo hablamos con el profesor de arte y trabajaron ellos un poquito en la clase de arte con esto también logramos modelarlo de arriba si ustedes ven acá una función seno quedó ahí seno coseno que funcionó perfecto para serían estos bordes que vemos acá que vistos de arriba son así quedó perfecta y luego se nos ocurrió también modelar la parte de adelante que una parábola quedó perfecta díganme si no y luego se nos ocurrió mezclar los dos y generar un modelo 3D tridimensional seguramente que si yo miro el techo realmente esto no es una función seno seguramente sean paraboloides hiperbólicos pero yo en este curso no podía hablar de paraboloides hiperbólicos entonces con esto generamos esta modelización que bastante bastante les gustó a ellos poder hacerlo y generamos también la impresión 3D que las tengo ahora para mostrárselos si quieren bueno hasta ahí la primera parte es decir bueno logramos modelar en 2D y en 3D les voy a pasar un poco algunos consejos de cómo hacer ese salto al 3D porque también es un poquito interesante ver cómo puedo crear yo estos modelos 3D para trabajar en el aula por ejemplo la primera forma que se me ocurre es pensar en una función de dos variables si pienso en una función de dos variables podría generar algo como lo que está acá abajo esto cuando funcione esta tiene un montón de applets pero ya va a funcionar no se preocupen la idea sería acá en esta hoja en esta actividad de GeoGebra les voy a contar sobre cómo fuimos creando esos modelos 3D y básicamente encontré dos o tres formas de hacerlo que se los quiero mostrar porque me parece pertinente lo primero este es el teatro de verano es una sala de conciertos al aire libre que existe en Uruguay y nuestra intención fue modelarlo porque es algo autóctono es algo que todos hemos sido en algún momento los que vivimos acá y fue una motivación importante para ellos tratar de verlo y la idea es generar algo como lo que está acá si ustedes ven una función de dos variables donde lo modelamos desde dos vistas desde la vista del frente y de la vista del costado y luego genera una función de dos variables uniendo sumando los dos modelos en uno la variable va a ser la X y en otro la Y y eso genera un modelo tridimensional como el que les voy a mostrar ahora fíjense que si yo cambio algo se cambia todo porque está todo relacionado y este es el modelo 3D que también logramos imprimir que no fue sencillo del todo pero ahora les cuento cómo hacerlo la idea de cómo imprimir va a ir acá y esto ya puede ayudarlos a comprender más de lo que estoy hablando es decir primero buscamos con un vértice y un punto el modelo para el frente del edificio luego trabajamos con la vista de costado esta no está perfecta pero fue la mejor foto que pudimos conseguir para la vista de costado y luego generamos una función de dos variables que si ustedes se fijan acá abajo en realidad está hecho como superficie porque ahora les voy a contar por qué pero si ustedes fijan acá abajo lo que se hizo fue nuestra función de dos variables simplemente es f de g más g de h es decir más g de y tengo dos funciones una que le llamo f de x que sería la del frente y otra que le llamo g de x que sería la del costado y luego para generar el modelo de 3D simplemente hago f una función de dos variables donde la primera variable la reemplazo por x y la segunda por y en ambas funciones es decir si a esta se llamaba g de x y a esta f de x perdón si a esta se llamaba f de x y a esta g de x mi función de dos variables va a ser f de x y donde f de x y va a ser f de x más g de y o sea f de x más g de y genera una superficie en 3D que tiene las dos las dos vistas las dos condiciones es decir la x hace esto y la y le da la profundidad que si la profundidad es una recta como en este caso lo hace llegar al piso como llega acá y queda bastante bien esto que que les voy a mostrar acá bien ahora ven que quedó bastante bien y si yo muevo algo por ejemplo acá genera todo un cambio acá porque está todo relacionadito y todo muy lindo ¿por qué en este caso no está escrita la función de dos variables y está escrito como superficie es porque para GeoGebra coherentemente una superficie no tiene grosor una perdón para GeoGebra coherentemente una función no tiene grosor y las cosas que no tienen grosor no las podemos imprimir en 3D porque no son reconocidas por los programas de 3D porque no tienen grosor pero ¿cómo cambio eso? simplemente lo que voy a hacer es generar una superficie que es lo que está acá si yo uso el comando superficie y pongo este X F de X más G de Y Y eso me genera una superficie con las mismas condiciones que tendría mi función de dos variables y con eso es que logro imprimir logro exportar un archivo que se pueda imprimir repaso porque esto si es un poco técnico y un poco complicado aunque no me quiero centrar en detalles pero la idea es un poquito esa ¿no? tratar de allanar el camino a quien lo quiera hacer es decir esta es F de X que está por acá y esta sería G de Y que está por acá entonces la idea es generar una superficie donde tengo el comando superficie básicamente lo que pide es las tres magnitudes para mi superficie las tres ejes para mi superficie y luego los 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 parámetros de qué a qué número van eso lo pueden ver fácilmente pero lo más importante es que una función de dos variables no me sirve porque la función de dos variables no tiene grosor entonces lo que sí se puede exportar es un archivo como es una superficie como esta es decir el comando superficie si ustedes se lo ponen a escribir ven que me pide varias cosas me pide este es el que voy a usar este de acá abajo y me pide que tenga la definición para las tres este las tres expresiones expresión 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 y luego qué parámetro voy a usar de qué valor a qué valor y qué segundo parámetro voy a usar de qué valor a qué valor entonces la expresión básicamente es x la expresión del medio sería f de x más g de y y la otra sería y pero no puedo usar x e y entonces usamos parámetros como g que usé acá en mi primera expresión f de g más g de y que sería esto la y la estoy cambiando por t y luego mi segundo parámetro sería t y eso me genera la misma 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 que veo en una función de dos variables pero como superficie con la ventaja de que la superficie sí la voy a poder imprimir en 3d una vez que yo generé mi modelo y que lo lo estoy contento con lo que llegué que fue esto y lo quiero imprimir en 3d lo que simplemente hago es ir al botón de menú ir al botón de menú y descargar cómo esto está en las versiones de geog de las nuevas por eso está bueno siempre usar la versión online voy a poner descargar cómo stl tengo varias opciones para 3d asymptote stl colada y colada html el que reconocen todas las impresoras 3d es el stl por eso es a él al que voy al que voy a usar y luego que tengo mi mi archivo en stl me permite darle las dimensiones y darle el grosor el grosor es para para que la impresora pueda reconocerlo las dimensiones pueden después ser cambiadas antes de imprimir en 3d así que las dimensiones no me importan tanto lo que sí me importa es el grosor y le doy descargar y vean que lo que me van a descargar es un archivo stl que algunas computadoras no lo pueden ver pero si vamos a internet y buscamos visor de stl aparecen unos online que permiten ver perfectamente este es el archivo que me descargó y ahí lo podemos ver y ver qué vamos a imprimir fíjense que acá lo tengo hecho en otro en otro abajo los tengo hecho y lo podemos ver este cómo hacer fíjense que este fue el que yo imprimí me descargó este archivo voy a ir a internet y voy a buscar un visor de cosas 3d para poder verlo voy a buscar un visor de archivo 3d básicamente y lo único que necesito es este tener mi mi archivo que descargue en GeoGebra y ya con eso lo voy a imprimir en este caso vieron que yo dejé el el piso el plano que nos pone GeoGebra el plano XI pero podría también este ocultarlo y generar un archivo sin eso a mí a veces me importa porque es parte de lo que quiero imprimir y a veces no vamos a ver si puedo este mirarlo y ya lo lo vemos como queda entonces la primer el primer consejo cuando voy a imprimir en 3d es que lo tenga que mire todo como superficies porque la superficie es lo que me va a permitir la superficie es lo que me va a permitir hacerlo con la superficie es lo que me va a permitir ver esto de buena manera bien este por alguna razón no estoy dando a ver creo que la barrita está un poco ahí ahí está bien acá este este fue el que acabo de imprimir vean lo que ahí está procesando y ya viene el archivo ven esto es lo que lo que sale de GeoGebra que puedo llevar a una impresora e imprimirlo tranquilamente también podría verlo con el comando if recortado y hecho otras cosas pero esto es básicamente lo que voy a obtener en la impresora 3d y de una manera muy simple ya puedo tener este ya puedo tener un archivo imprimible en 3d y el imprimir en 3d para mis alumnos fue bastante importante bueno ¿qué otra manera de imprimir en 3d existe? no he visto podemos rotar una función a lo largo del eje de las y o de las x y eso también me genera una superficie que puedo imprimir fíjense que acá modelamos una bucela esto es aquello que usan en los mundiales para hacer ese ruido infernal y acá estamos rotando esa función ese pedacito de función porque con el con el comando si la hemos cortado y fíjense que si yo la roto la rotamos con un deslizador para que sea más lindo y si yo la roto logro ver este mi vamos a darle play a esto logro ver este la mi mi archivo logro ver acá mi superficie rotada ¿qué va a pasar? si yo lo intento exportar y esta fue una de las dificultades con las que yo me encontré si yo intento rotar este este archivo generando el trazo si yo lo roto con el trazo cuando vaya a imprimirlo en 3d no se me va a imprimir ¿por qué? porque para GeoGebra los trazos tampoco tienen grosor pero y acá va el consejo en vez de buscarlo como trazo yo lo que tengo que hacer es generar una superficie y eso es lo que voy a usar otro de las posibilidades del comando superficie para poder exportar esto a stl y poder imprimirlo se los voy a mostrar en detalle fíjense que lo primero que debo hacer en vez de rotarlo con el rotarlo con el ángulo lo voy a rotar generando una superficie esto es un poco también lo que explicó Clara en la sesión anterior es una idea bastante similar es interesante ver también como la misma idea tomada por dos personas diferentes genera también archivos diferentes o ideas que son parecidas a las otras pero con un cierto matiz que eso es importante también pero básicamente como mostró Clara que uso el comando superficie vieron que hoy usamos la tercera opción del comando superficie en esta si es que logramos hacerlo disculpen que esta computadora está dando algunos problemas debe ser la conexión a internet también que está generando esos problemitas pero la idea es poder ver de poder rotar esta superficie con el comando de superficie fíjense que acá si lo voy a poder escribir ahí está bueno voy a escribir superficie y voy a usar función curva ángulo recta entonces voy a usar la curva que quiero rotar se llama h y el ángulo que le voy a rotar es 2pi y la recta que le voy a rotar es en y igual 0 y eso bueno el número h no lo reconoce vamos a ver qué pasa estas son también las cosas con las que no se llamaba h se llamaba g y esto debería empezar a funcionar también son las cosas con las que uno se encuentra bien ahí sí ven que ahí generé en 3d la visión de esta bubucela que luego ahora si voy a exportar como stl voy otra vez al menú de al botón de menú y a exportar como stl a descargar como stl me va a descargar un archivo que voy a poder visualizar y que voy a poder imprimir en cualquier impresora de 3d y eso también es interesante entonces tenemos por ahora dos formas primero generar una función de dos variables que luego con el comando superficie lo vamos lo vamos mejorando y la otra es rotar una función otra de las maneras que tiene mucho que ver con lo que explicó Clara la vez pasada es rotar una poligonal es decir armar una poligonal y rotarla fíjense que lo que hago para armar una poligonal es simplemente pongo algunos puntos sobre mi objeto a modelar y también lo que hago es eso es girarlo es rotarlo en el eje de las X una cantidad de grados que puede ser con un deslizador y eso me genera otra vez el trazo y eso me genera otra vez un modelo que puedo visualizar pero que no se me va a exportar en STL pero con el comando otra vez con el comando superficie voy a poder solucionar esto y va a quedar perfecto rotado en el en el en la va a quedar perfectamente rotado en el eje de las X y voy a generar mi superficie fíjense que acá lo puedo hacer en el eje de las Z por ejemplo voy a buscar mi poligonal vamos a hacerlo en vivo esto voy a buscar unos puntos que voy a poner sobre mi mate en este caso este es un mate algo típico del Uruguay que voy a poner algunos puntos por ahí y después voy a usar el comando de poligonal que está acá en recta porque es una recta poligonal y voy a tocarlos todos C D E y vuelvo al C ahí cierro mi poligonal tengo se llama F la poligonal y luego con el comando superficie voy a rotar F en el eje de las X ahora en el eje de las Y ahora yo voy a escribir superficie y ahí voy a poner paréntesis y voy a abrir el comando que va a ser me falta la P ahí superficie y ahí voy a voy a poner primero que quiero rotar la superficie F F es la curva que va a rotar el ángulo va a ser 2pi y lo voy a rotar en el eje de las Y que es igual a 0 con alguna razón no está reconociendo el comando de superficie pero ya lo vamos a arreglar este es el problema estoy poniendo mal en el nombre tengo que poner F es el nombre esto también si ustedes están siguiendo estas estas hojas de trabajo con el link que yo les di pueden hacerlo ustedes también y eso sería la idea también más como taller de poder ustedes ir haciéndolo bueno esa era la otra parte con rotar esto simplemente ya me me va a rotar esto en el eje de las Y y va a generar el camimate que puedo portar otra vez en STL para trabajar también podemos trabajar con esa de la doble visión esta es una parada de ómnibus que también puedo modelar con una función seno que trabajó con el adiodieste y trabajamos con el arquitecto él la armó y nosotros la modelamos no es que hayamos trabajado con él es decir trabajamos con su arte bien bien esta sería otra si queremos modelar esto también podríamos modelar acá modelar acá abajo este es el edificio que yo les conté hoy y luego tratar de buscar una función de dos variables para esto bien hasta ahí va toda esta parte de modelar bueno modelé modelé en dos dimensiones y modelé en tres dimensiones lo último que les voy a lo segundo que les quiero contar es bueno una vez que logré solucionar los problemas para imprimir que fue eso de que las cosas no tenían grosor que fue eso de que a veces los trazos no me los reconocía las funciones no me las reconocía pero una vez que fui con el comando superficie solucionando esos temas buscando la forma de cómo hacerlo se me ocurrieron se me ocurrió que capaz que podría generar otros recursos didácticos para el aula que podrían ser interesantes para mis estudiantes y acá vienen los que les quiero mostrar físicamente así que voy a dejar un poquito de compartir la pantalla para mostrarles esto y luego volvemos a compartir acá estoy de nuevo si me pongo en la pantalla grande para poder hacerlo o capaz que no se puede ver la pantalla no importa está todo guardado en imágenes acá no sé Sergio si se puede ver a mí o si me están viendo dígame que sí te estamos viendo ok la primera idea que se me ocurrió al pensar en esto de las impresiones 3D fue trabajar con los sistemas de ecuaciones este puede ser un sistema de ecuaciones que tiene una solución incompatible este es un sistema incompatible entonces bueno se me ocurrió este también se me ocurrió que puedo trabajar la compatible indeterminada ven que ahí trabajo una la compatible indeterminada perdón luego uno va viendo que algunas de las de las impresiones que hace no le quedan perfectas pero bueno es cuestión de seguir trabajando y trabajándola para que quede mejor y esta sería la compatible indeterminada ven ahí tengo una recta como intersección de los tres planes para mí luego de haberles mostrado en GeoGebra los diferentes tipos de solución del sistema y luego de lo trabajar en clase para mí iba a ser para ellos muy fácil de darse cuenta cuál era cuál pero la verdad que no fue tan así ahora voy a compartir de nuevo para que vean exactamente lo que trabajamos la idea es esto trabajamos primero algo así mostramos los diferentes tipos por ejemplo el sistema incompatible con deslizadores o simplemente escribiendo las ecuaciones en GeoGebra y luego cuando vamos a ver el objeto físico para ellos no fue tan lineal tan fácil darse cuenta cuál era cuál entonces digo me llamó un poco la atención pero inclusive alguno dijo ah que bueno esto como que ahora lo ayudaba más a entender lo dijo así como que me ha gustado realmente me ayuda ahora más a entender de lo que veníamos hablando para mí el tocar el objeto que acá tengo las imágenes de cada uno el tocar el objeto para ellos le pudieron hablar de este punto como este punto y lo tocaban o de esta recta y lo podían tocar y eso ya para ellos fue bastante interesante y bastante movilizador de otras estructuras mentales y de otras formas de pensar que los ayudaron a realmente comprender más el tema después obviamente en las evaluaciones les puede ir bien o les puede ir mal pero lo importante es que ellos vean que esto tiene una representación tangible ¿qué otra cosa se me ocurrió? ver también para mi clase otros objetos que no otros sólidos que no vienen en los en las cajas de sólidos comunes que son los sólidos platónicos por ejemplo algunas rampas o algunas cosas más extrañas que uno puede trabajar en clase que el verlos está bien y a ellos les estaba bien les interesaba y los movilizaba pero el tenerlo y poder tocarlo veían de mejor manera cuáles eran los ángulos rectos cuáles eran los ángulos que uno les pedía que calcule imagínense el ángulo con tal plano que siempre son difíciles de ver en un objeto 3D aunque lo manipulamos con el visor 3D de GeoGebra el manipularlo en clase fue realmente cambió un poco el cómo ellos trabajaban y realmente mejoró trabajando pienso en trigonometría por ejemplo por así decirles o el teorema de Pitabras las cosas en el espacio que siempre es difícil de verlos la verdad que lograron verlos de buena manera por otro lado una cosa que yo no trabajo pero que podría esto tener aplicaciones es en las funciones de dos variables puedo graficarlas y puedo realmente ver planos o ver los planos de tangencia puedo ver las derivadas puedo ver también donde están los máximos y los mínimos tocando y visualizando esto fue creado por GeoGebra y luego este es el archivo STL que hoy les hablaba también por otro lado tengo las intersecciones entre las cónicas y los planos si quieren les puedo dejar de compartir un segundo y mostrarles este que tengo acá que esta es una impresión bastante pequeña pero también hay un tema de costos y un tema de cómo las cosas se van haciendo que hacen que no pueda imprimir cualquier cosa que a mí se me ocurre esta es la impresión del que estamos viendo en la pantalla cuando les comparto el cuando les comparto el capaz que así se ve mejor cuando les comparto el escritorio es un cono que está seccionado con un plano y logramos ver la parábola de una manera más interesante ¿si? ahí voy a compartir es esto por otro lado también se me ocurrió que podemos trabajar estas son diferentes vistas por otro lado también se me ocurre que otros usuarios podían tener ideas en esto acá tenemos a GeoGebra que trabaja como una comunidad es decir yo no soy solo aislado entonces me puse en contacto con gente que estaba en este en este tema de las impresiones 3D y por ejemplo Diego Lieban que es una persona que trabaja en GeoGebra en Austria tuvo bastantes ideas tuvo la verdad que le agradezco a él también que recepcionó mi trabajo de buena manera y pudimos trabajar algunas ideas juntos y por ejemplo él tiene ideas bastante interesantes por ejemplo ¿qué pasa si nosotros imprimimos estas son ideas de Diego? si imprimimos funciones que me permitan calcular integrales de dos variables pero de manera más intuitiva es decir fíjense que estas funciones en realidad forman un cubo entonces calculando el volumen del cubo tengo por ahí el integral y es una forma que también genera otras estructuras de pensamiento y otras formas de visualizar las cosas que me dan ideas me dan ideas para el trabajo en otras áreas inclusive o en las áreas de diseño ¿no? eso podría ser usado si después cuando tengan acceso a esto van a poder ver que hay acá tutoriales de cómo hacer esto que yo les estaba diciendo de GeoGebra con muchos con muchos ejemplos y formas de trabajo que son bastante interesantes fíjense acá les voy a mostrar uno que es sobre la suma de los primeros números cuadrados y lo bueno que tiene esto es que tiene una forma tangible y real de verla vamos a esperar que eso se encargue acá fíjense que si voy a la suma de los cuadrados tengo acá como se han impreso algunas piezas como se han impreso algunas piezas que luego se pueden unir y generar esa secuencia esa suma de una manera más tangible yo les dejo acceso a todos estos materiales que ustedes van a poder ver a su ritmo ahí cuando tengan acceso a esta a esta presentación y ven que ahí abajo empiezan los los acá tengo con los deslizadores puedo trabajar y abajo están las impresiones bien también Diego se ha especializado un poco en lo que son los puzles y tiene varias varias de sus materiales tienen que ver con puzles y con cosas que son fáciles de hacer fácil no cosas que son muy intuitivas o muy lúdicas de trabajar que se puede trabajar con algunos muy pequeños que en realidad engloban mucha matemática muy difícil de atrás pero que es muy lindo ver como eso se puede también trabajar de una manera más lúdica con porque están impresos en 3D y con esto de las impresiones en 3D y también les quiero pasar el dato de que hay un grupo de impresiones 3D que pueden ahí consultar sobre todo el trabajo con impresiones y que pueden poner sus materiales y ayudas que pueden tener con con esto y dudas que pueden tener con esto de las impresiones 3D bueno ahora sí la última parte de lo que les quería mostrar rapidito son un poco de las superficies algebraicas hace muchos años yo empecé a trabajar en esto de las superficies con porque tomé contacto con la plataforma Imaginary que es una plataforma que tiene algunos programas de visualización algunos como el programa Surfer que visualiza superficies algebraicas y lo que hace es básicamente uno pone una ecuación que tiene que ser un polinomio y ese polinomio tiene a su vez un polinomio de tres variables que tiene igualado a cero que eso tiene ciertas soluciones y bueno esas soluciones se grafican en 3D generando ahora dejo de compartir por un segundo generando cosas como esta que vemos acá por ejemplo esto este corazoncito de acá tiene una tiene una ecuación la cual son los puntos del plano que verifican esa ecuación de tres incógnitas X y Z generan si yo los pongo todos generan esta superficie esta figura este corazón como pueden ver ustedes acá bien también existen otras también muy bonitas que puede ser esta que parece una función de dos variables porque básicamente también son eso y otra que puede parecerse a un cubo que está por acá esa también tiene su ecuación tiene su interés y para mí era muy interesante poder hacerlo con GeoGebra y por muchos años no pude hacerlo no había logrado hacerlo pero luego me di cuenta de cómo hacerlo y eso es de los que les quiero hablar tratar otra vez de allanar caminos es decir acá está un poco de información sobre el programa Surfer sobre qué es la plataforma Imaginary sobre algunas cosas que yo he trabajado en clase con las superficies algebraicas la idea es luego de que tengo mi ecuación poder visualizarla en GeoGebra y poder trabajarla ¿por qué? porque en GeoGebra es muy fácil obtener un archivo STL que puedo imprimir en 3D y de esos otros programas no es tan sencillo y generalmente a la gente que lo está haciendo le cuesta bastante llegar a esos archivos STL llegan capaz que a cosas más perfectas en algún sentido pero que también estos archivos de GeoGebra se pueden mejorar para llegar a la misma grado de perfección después van a tener acceso a esto y van a tener acceso a una guía completa que yo hice de cómo trabajar con estas superficies pero la idea es esta como les conté una superficie algebraica es una ecuación polinómica con 3 incógnitas igualada a 0 en los cuales si uno ponía la misma ecuación que veía en un programa como Surfer y en GeoGebra no obtiene el mismo resultado no grafica lo mismo porque los programas piensan de forma diferente hacen la matemática de forma diferente entonces lo que a mí se me ocurrió y fue la idea que tuve fue decir bueno si esto es una ecuación de 3 incógnitas podría generar una función de dos variables f de x igual a z si puedo despejar la z de esa ecuación y logro con eso armar algo que GeoGebra pueda visualizar y felizmente eso funcionó y acá por ejemplo tenemos una superficie que fue creada de esa manera utilizando fíjense que sería z igual a todo esto esto sería la z de la ecuación tiene una raíz quinta porque z estaría a la quinta y bueno y ahí puedo visualizarla y puedo otra vez yendo al botón de menú y descargar como stl puedo descargar en stl y puedo hasta imprimir esta superficie con la que estoy trabajando noten que también acá se ha usado el comando superficie de una manera muy sencilla simplemente superficie y se ha puesto superficie y se ha puesto simplemente se ha usado este de acá la tercera opción que es expresión 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 sería x y y z y después se le dan los parámetros que queremos para los parámetros t y r en algunos casos hay que usar dos porque si la z estaba al cuadrado o a la cuatro o a una potencia par me va a generar algo de que necesito la parte positiva y negativa algo así como en la raíz cuadrada siempre tengo dos opciones entonces acá genero cuando tengo x a la z al cuadrado genero las dos partes de la superficie si vamos más abajo acá están las fotos que les mostraba si vamos más abajo tienen una guía bastante más completa de cómo realmente se llegan a estas superficies por ejemplo bueno qué es una superficie de dónde hemos sacado estas ecuaciones que no las inventamos nosotros aunque sí podríamos inventarlas y la idea sería simplemente trabajar esto y poder llegar acá tengo varios ejemplos desde la galería de Heuwen Hauser que fue quien trabajó con esto acá están algunas de las que he podido por ahora imprimir y tener fíjense que acá por ejemplo esta tiene un z cuadrado por eso hay dos y acá esta es la del cubo que yo les decía hoy y la del cubo que yo les mostraba hoy en blanco esa tiene una z a la 6 entonces hubo que hacer parte positiva y negativa de esto les dejo toda la información acá y todos los links además inclusive abajo están los links a los archivos STL que yo he creado para que ustedes puedan verlos fíjense que hay algunos detalles como por ejemplo acá para unir esas dos partes la parte positiva y negativa tuve que sumar una constante ahí para que se unieran estos pedacitos pero queda es un poco artesanal pero me gusta y queda bastante bueno y es un desafío para nosotros también hacer este tipo de cosas que está bueno también para los estudiantes es lindo verlo yo a veces comento con ellos lo que estoy haciendo y me piden de bueno Gustavo vamos a verlo cómo es esto que funciona y también es hacer matemática y también es trabajar con conceptos de la clase en esto fíjense que puedo acá ver patrones ver un montón de cosas con las superficies y fíjense que si yo le pongo por qué se hace una superficie infinita si los exponentes son impares y un montón de cosas que hay ahí para trabajar de matemática atrás que no podemos verlo ahora porque sería extensísimo lo que estoy hablando bueno entonces nuestra charla fue como dividida en tres secciones primero la parte de modelar modelamos en 2D y en 3D segundo la parte de generar recursos didácticos nuevos para el aula entonces en eso tenía recursos nuevos para el aula primero la parte de modelar tenía los modelos como del edificio o como de o como de esto que yo le contaba como este del techo que tenemos por acá este se ve muy poquito porque es bastante chiquito esta es la primera parte modelar y poder imprimir algunas de las cosas que modelo después también tengo la parte de generar recursos didácticos acá estaba el de las rampas generar recursos didácticos para mis clases en los cuales ellos puedan visualizar el 3D de mejor manera y por último tengo la parte de las superficies algebraicas que también son interesantes para trabajar esas serían las tres partes de la charla de hoy me gustaría que si tienen preguntas me puedan encontrar por varias maneras y les comparto un poco el últimamente les comparto la pantalla para esto que quiero que quiero mostrarles quiero mostrarles un código con el cual podemos llegar a toda esta información pueden buscar como les digo arriba el en el en el buscador de GeoGebra el código que les pasé al principio pueden escanear este código QR pueden buscar este código de acá en GeoGebra o pueden mandarme un mail también a gustavo.geogebra.db.ui o tabomate.geogebra.com y puedo contestarles con gusto las dudas que ustedes puedan tener bueno otra vez le agradezco y quedo para preguntas pero le agradezco a Sergio a Key a todos los que hicieron posible que hoy tengamos este contacto y poder contar en qué yo andaba disculpen si la computadora no fue del todo lo rápida que esperábamos o si hubo algunas imperfecciones de eso pero también el trabajar con la tecnología tiene eso y el poder también superar esas cosas y seguir adelante también es importante para nosotros y para todo y para tener confianza de que a veces me voy a equivocar y también y las cosas van a terminar saliendo porque si sigo pensando y si sigo trabajando siempre hay una forma de 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 llegar a lo que quería bien me gustaría que si tienen preguntas puedan ahora hacérmelas además que voy a dejar de compartir para que me vean la cara bueno Gustavo acá buenas tardes a todos tenemos un par de preguntas entre las que puedo rescatar Madeline desde no nos dice de dónde dice soy estudiante universitaria ella quiere saber con qué niveles educativos estás trabajando cuáles son los niveles de tus estudiantes bien como como hicimos ahí en la semblanza y al principio yo trabajo a nivel secundario es decir niños estudiantes que tienen desde desde 12 años a 18 años y trabajamos en lo que es este primero los números reales después nos vamos tratando en las ecuaciones y luego en trigonometría y luego más allá en cuarto o quinto en las ecuaciones exponenciales y logarítmicas y las funciones y después terminamos en cálculo lo que sería una iniciación al cálculo entonces muchos de los materiales que yo muestro son para ese nivel pero también mostraré alguna cosa de cómo se podría este cómo se podría trabajar en esto en otros niveles educativos también más allá del secundario ok también tenemos otra pregunta acá bueno José nos está diciendo que con el comando ajuste y polinomio lista de puntos grado de polinomio se puede crear en un modelo perfecto sí bueno acá clara pregunta ¿por qué no puedes hablarles de paraboloides? no bueno de paraboloides porque justamente no es uno de los temas del curso y no es al nivel que ellos podían en ese momento trabajarlo o sea nosotros paramos en funciones y no trabajamos cónicas no es una parte del curso cónicas entonces como que no podía ponerme a hablar de eso porque necesitaría muchísimas clases y siempre tenemos un programa que cumplir siempre tenemos otras restricciones que no nos permiten hablar de todo lo que quisiéramos hablar en la clase también nos preguntas ¿qué clase de impresora 3D usa? bien ese es todo un tema y básicamente lo que yo estoy haciendo ahora es mandando imprimir a un lugar de impresiones y usan una cosa usan las impresiones que ellos tienen eso tiene un costo obviamente pero yo no he podido todavía acceder a una impresora para poder trabajar yo en casa y hacerle un seguimiento más profundo simplemente bueno una vez que logro el archivo STL lo mando imprimir por eso las impresiones son pequeñas y por eso alguna que me he dado cuenta que se podía mejorar no lo he hecho todavía porque estoy viendo el tema de cómo lograr este conseguir una impresora digamos de alguna manera bien me estoy dando cuenta de que estás utilizando la aproximación a la matemática para fortalecer la formación ¿tú consideras que esto beneficia al estudiante de su formación integrante? sí o sea lo que yo quería es que la matemática se relacionara con la vida y se relacionara con algo más concreto que simplemente ser eso de que ah bueno resolvimos ecuaciones porque son ecuaciones o buscamos funciones porque son funciones ajá quieren que nos recuerdes el link para accesar a la presentación y a los les comparto de nuevo y si quieren seguimos hablando con eso puesto así es más interesante si pudieras copiarlo en el chat debería con el teléfono o bueno pueden mandar un mail también a gustavo.org y yo con gusto les voy a estar pasando el link este 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 es el link a la presentación inicial y de ahí tienen los links a todos los temas por separado que son libros por separado para ir en detalle yo capaz que fui no del todo un poco rápido en algunas cosas pero de ahí tienen detalle y algunos hasta son para presentar a los alumnos directos o también para tomar el trabajo de hacerlos ustedes y siéntanse libres de rearmar de rehacer de rever lo que ustedes quieran dice que ¿cómo pueden evitar los errores al imprimir el objeto que salen con errores de impresión? bien eso es un tema que todavía no fíjense que esto es de octubre del año pasado que se me ocurrió todo esto y marzo de este año que logré realmente llegar a imprimir sé que existen programas algunos son de Microsoft que mejoran la geometría interna del objeto y hacen y mejoran esas imperfecciones pero eso es un tema que la verdad todavía no me he involucrado justamente con el hecho de que no puedo yo los mando a imprimir y bueno es lo que sale y todavía no he logrado conseguir una impresora para yo seguir todo el proceso igual mi primer objetivo que lo cumplí es generar el archivo STL que también para mí fue un tema que demoré muchísimo tiempo en lograr cómo se hacía bueno parece que esa es nuestra última pregunta aquí a mí me aparecen otras preguntas que hay sí que incluso a ti te aparecían algunas que a mí no me aparecen entonces ahí nos vamos complementando por ejemplo Jimena pregunta ¿se pueden generar planos de un modelo? aunque no entiendo específicamente a qué se refiere que si tengo un modelo después generar los planos como unos planos para la construcción o algo así bueno no no desde GeoGebra de GeoGebra podemos conseguir bueno con GeoGebra podemos conseguir las ecuaciones y seguramente con las ecuaciones podemos modelar o ver cada vista y capaz que eso es casi como un plano pero no te sabría decir con seguridad que se pueda generar un plano de arquitectura por ejemplo vale muchas gracias Gustavo y además Mónica dice bueno además de tu libro GeoGebra ¿tienes publicaciones sobre este tema en los cuales se puedan apoyar? no no las publicaciones son esos libros que están ahí si hay más dudas o consultas pueden enviarme un correo tranquilamente les voy a contestar perfecto muchas gracias Gustavo y al parecer bueno da las gracias Jimena justamente a eso se refería así que muchas gracias ha respondido su pregunta y de todas maneras les comentamos aquí a todos los asistentes que todos los recursos y la presentación que mostró Gustavo en su ponencia van a estar disponibles bueno él ya les ha dado incluso el enlace está el código QR está su sus correos de contacto y además entonces estamos haciendo una especie de memorias del coloquio en donde están vamos dejando todos los materiales toda la información de las presentaciones entonces incluso se las voy a mostrar no sé si ya están viendo mi pantalla muy lindo el diseño de Sergio muy lindo el diseño de Sergio como quedan las memorias del coloquio la verdad está muy muy lindo entonces acá pueden ingresar gracias Gustavo por el piropo entonces acá este es el perfil oficial de la comunidad geogebra latinoamericana en el sitio web de geogebra entonces es geogebra.org diagonal u de usuario o user diagonal geogebra latino y este es justamente las memorias del coloquio ahí vamos poniendo toda la información está la la información por sesiones entonces por ejemplo está la información general está el el banner los horarios la conexión además dejamos el video por ejemplo ahí ya está todo el resumen incluso los enlaces a Facebook y a YouTube en caso de que los quieran ver por alguna de esas 12 plataformas también dejamos la presentación por ejemplo cuando son en en PDF en PowerPoint o en el caso de Gustavo que la hizo como un libro geogebra entonces va a estar en este mismo en este mismo formato y además dejamos los ejemplos entonces aquí están todos 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 los ejemplos usados por ejemplo en las presentaciones para que ustedes los puedan acceder los puedan revisar con su correspondiente nombre autor y el enlace del recurso entonces eso en los próximos días en las próximas semanas también va a estar va a haber un capítulo de este de las memorias del coloquio dedicado a la sesión de Gustavo donde van a estar todos 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 los materiales todos los videos que nos mostró las imágenes las fotos de sus modelos entonces les recuerdo es se van a el geogebra punto org ahí nos buscan como geogebra latino y ahí está de inmediato el perfil y el y pueden encontrar las memorias del coloquio ok al parecer que parece que no hay más preguntas parece que no hay más preguntas sí quiero felicitar a Gustavo porque no es fácil trabajar con adolescente y él está haciendo algo muy interesante desarrolla pensamientos críticos estoy viendo que estamos utilizando un modelo educativo muy diferente genera nuevos interrogantes en ellos suscitas el asombro busca discutir argumentar los confrontan y eso es algo que ellos necesitan porque hoy en día ellos lo tienen todo a la etapa de un clic y al hacer esto has creado pues has hecho que los muchachos logren el aprendizaje integral y funcional y estoy viendo que hasta integran otras asignaturas y eso son bueno muchas gracias Kebo muchas gracias uno lo hace a ver tampoco es que todo el día en el curso hacemos esto también hacemos ejercicios pero bueno yo busco dentro de lo que puede la manera de simple ver por dónde meter algo que sea interesante y que sea que mejore para ellos el aprendizaje básicamente bueno esto fue una manera que si bien se hace en alguna parte puntual del año bueno por lo menos genera algo que es interesante yo de mi parte no quedamos nada que agradecerles por haber escuchado y por haber tenido la paciencia de estar ahí y bueno espero que haya servido y bueno quedan ahí los materiales para que lo puedan ver fabuloso fabuloso gracias a ti por la ponencia tan interesante pues sí le damos las gracias entonces a Gustavo por la ponencia pues de verdad yo sabía que esto iba a ser un éxito de ventas como dicen por ahí porque justamente el tema de la impresión 3D y el modelado por ejemplo en tres dimensiones es un tema muy fresco está muy en boga y esto de las impresiones 3D que se han vuelto un poco más baratas ¿cierto? no quiere decir que hayan dejado de ser caras pero ya se están abaratando mucho los costos ya existen por ejemplo maker space o espacios de hacedores en distintas ciudades entonces uno puede ir ahí por ejemplo e imprimir sus modelos y algo que sí me gustaría que nos pudieses ayudar con la información creo que ahora desde el 2015 tiene su vista gráfica 3D pero desde hace muy 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 poco se pueden exportar archivos en formato STL cosa de meses según entiendo sí 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 había un problema con el grosor uno hace un tiempo uno exportaba cosas de un grosor que quedaba que uno no podía definir y bueno nosotros junto con el grupo de impresiones 3D pedimos un poco que y con Diego Lieban también que fue un poco de la cabeza que pedimos eso de que se pudiera setear nosotros el grosor eso fue un avance importante y sí esto de STL estaba en versión beta hasta hace muy poquito hasta hace un par de meses sí hasta hace muy poquito entonces esto es un avance que tiene el software de la de Gebra en la versión en línea lo mezclamos el otro día el sábado con el taller de realidad aumentada y funcionó porque teníamos las superficies teníamos las ecuaciones y después lo ponemos en realidad aumentada y funcionó lindo la verdad que estuvo muy lindo bueno aquí nos pregunta Mariela Balcarce con qué grosor lo imprimen yo vi que pusiste 1.5 milímetros creo que es pero no sé no muy grueso depende de la de la de la pieza en sí depende de lo que queramos de la pieza pero hay que probar hay que mirarlo siempre en el en el STL ese que yo les mostré ahí online así que lo buscamos en Google cómo mirarlo porque eso les da detalles que uno va definiendo no 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 me parece que muy grueso sea la la opción tampoco muy fino entonces hay que buscarlo ahí pero es una cosa como que depende de lo que estamos haciendo no lo puedo decir así fijar de antemano muy bien pues muchas gracias no sé si Mariela tiene alguna otra pregunta o alguna de de nuestros asistentes nos dice que está todo bien ahí está el corazón de Gustavo que está bien 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 bonito entonces la receta de esa ecuación no fue tan 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 fácil pero se pudo se pudo entonces ajá esa es una de las cosas que a mí me parecen muy bonitas de esta comunidad que se está armando que se está constituyendo aquí en Latinoamérica y es que tenemos ganas de mostrar lo que hacemos cierto nuestro trabajo pero además compartirlo ahí Gustavo acaba de decir no fue tan fácil encontrar la ecuación para poder imprimir ese corazón y dice bueno si ya me costó a mí un montón de tiempo pues yo se lo dejo liberado al resto del mundo para llenarle el camino como es la frase que has utilizado durante toda tu ponencia entonces eso desde mi parte y yo estoy seguro que del resto de los asistentes y quienes nos van a ver en el video pues te damos muchas gracias por tu compromiso y por las ganas de colaborar y participar así que bueno también darle las gracias a todos los asistentes bueno quiero hacer probar una cosa aprovechando que Clara está aplaudiendo voy a abrir los micrófonos y me gustaría que le diéramos un aplauso a Gustavo aunque no lo crean si funcionó si se escuchó así que bueno pues les damos muchas gracias a todos muchas gracias a Gustavo por su excelente ponencia de verdad era algo que yo personalmente quería ver que tenía mucho interés en saber cómo estaba funcionando esto de la impresión 3D en GeoGebra y déjame decirte que veo que está en términos técnicos bastante fácil ¿cierto? además tú ya nos has allanado mucho el camino nos has dicho bueno utilicen el comando de superficie es lo que hay que hacer ya sea rotando o generando la superficie con la ecuación es como la superficie que hay que usar está todo explicadito bien en detalle en los links van ahí está bien explicadito lo que yo no pude decirles sí e incluso ahora que me acuerdo les voy a compartir nuevamente mi pantalla porque si quieren encontrar un tutorial de Gustavo bueno si se van a la página inicial de GeoGebra aquí geogebra.org tienen que estar en idioma español ¿cierto? eso es importante aquí están pues algunas cosas de GeoGebra ¿cierto? si bajan un poquito y dice tutoriales acá se van a la sección de tutoriales uno de los primeros tutoriales que aparece justamente es de las impresiones 3D con GeoGebra que justamente ha creado Gustavo entonces ahí una manera fácil de acceder a los recursos que ha hecho Gustavo es de esta manera entonces aquí por ejemplo está uno de los modelos que nos mostró justamente a ver yo lo voy a poner a ver si me carga para ponerlo a prueba de inmediato ahí está pensando a ver voy a hacer correr el deslizador y justamente se genera el modelo con esa al parecer es el rastro ¿no? sí recordemos que el rastro no se imprime pero que hay que generar la superficie rotándola con el comando superficie así es ¿ves? ahí está no me salió ahí está la solución y la solución aquí está es el comando superficie lo hacen de esta manera y lo rotan entonces Gustavo esto lo construyó hace algunas semanas ya está en la página principal en el home del sitio web de GeoGebra entonces nuevamente les voy a mostrar lo buscan así se van a geogebra.org bajan un poquito a la sección donde dice tutoriales y ahí está en algún momento aquí se muestra un resumen de cuatro tutoriales entonces si no aparece le dan click en donde dice mostrar todo y ya va a ir apareciendo así que aprovecho también de compartirles ese material y pues prontamente la próxima semana ya va a estar listo el video de este coloquio va a estar en nuestro canal de YouTube ahí va a estar disponible para todas las personas que quieran volverlo a ver que quieran revisarlo y además también vamos a estar construyendo como les digo estas memorias donde van a estar disponibles todos los materiales y la presentación que nos ha compartido Gustavo en esta ponencia la sesión número cuatro del coloquio y así también las sesiones anteriores así que bueno si no quedan más consultas más preguntas no me queda más que volver a agradecer a Gustavo por su ponencia a Keila Chacón por su moderación muchas gracias por estar ahí revisando las preguntas y muchas gracias a todos ustedes por su presencia por estar aquí conectados y nuevamente estamos de verdad con muchas ganas de poder recibir sus comentarios de poder recibir sus opiniones sus ideas hay gente que a través del coloquio han encontrado por ejemplo que tienen ahí alguna convergencia en su trabajo con lo que hacen algunos de nuestros miembros del equipo de la comunidad geogero latinoamericana y ya se están activando ciertos proyectos por ejemplo en la ponencia pasada Clara dio su su charla acerca de superficies no conversionales ¿cierto? había un profesor de Perú Alejandro que también está trabajando este tipo de contenidos en su universidad ayer tuvimos una reunión y ya están empezando ya están ya están en marcha un proyecto entre ellos dos justamente el alero de la comunidad geogero latinoamericana así que las puertas están abiertas para todas las personas que quieran participar que quieran colaborar así de manera abierta como lo ha mostrado Gustavo en el día de hoy así que para despedirme pues no me queda más que decirle gracias totales gracias chaito chaito chau chau chaito 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 chaito